Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Nos encontramos en el auditorio número 1 de la calle 16 de julio de hoy miércoles 17 Hermana muy buenas noches que el Dios de la Biblia la bendiga puede testificar de que forma el Señor ha hablado en ese día Tercer día de campaña, tercer día de estudio bíblico que nuestro amado Pastor Ricardo Claure está pudiendo compartir durante este tiempo de bendición Su nombre completo por favor Amén, mi nombre es Isela Y bueno, Dios en esta noche me ha hablado que también nosotros debemos amarle a Él sin palabras Porque es un Dios bueno y misericordioso y cada día son nuevas sus misericordias y es hermoso venir a compartir esta cena con el Señor Amén hermana, muchas gracias, que el Señor la bendiga Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa